Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hablar con un vídeo sobre el toro de Livia o toro bravo español. Me lo pidieron en un comentario y voy a hacer un vídeo sobre él y sobre la tauromaquia. Se paga el vídeo en dos partes. Primero lo haré del toro de Livia, cómo se comporta, su relación con el ganado y todo eso. Y luego lo haré sobre la tauromaquia, daré mi opinión y lo que creo que deberían de hacer con el toro de Livia. Así que eso dentro de vídeo. Nos dirigimos a España, un país que está en la península ibérica. El toro de Livia es un mamífero bovino originario de la península ibérica. En sus inicios también estaba en el resto de Europa como el bisonte europeo, pero se acabó extinguiendo. No se sabe muy bien por qué, seguramente por depredadores, por evolución de depredadores del lobo, por ejemplo, y así. Seguramente ese es el motivo. Pero el caso es que desaparecieron del resto de Europa. Estaban en el norte de Europa hasta Dinamarca. Pero desaparecieron. Y se quedaron en la península ibérica, o sea, Portugal y España. Y de hecho ese es el animal emblema de España. Se tiene registro en el siglo XIII, en el año 1200 o así, de que en España se utilizaban los toros para lo que actualmente se llama torear. Se utilizaban los toros para de alguna manera medir su fuerza y medir sus habilidades y su agilidad. El problema es que esto derivó, con los años, a una industria que es a día de hoy la tobromaquia, que se ha legislado. Los toros actualmente viven todos en cautividad, que más tarde explicaré todo esto. Pero el caso es que lo que empezó como una especie de forma de medirse, acabó siendo un espectáculo nacional, el cual acaba matando muchos toros al año. Actualmente, el toro de Lidia no existe en libertad en España ni en ninguna parte del mundo. A raíz de que se legislara y se convirtiese en un espectáculo nacional, el ser humano ha convertido a todos los toros en... O sea, entre que se cazaban y se les... digamos que se les... se encerraba para torearles, actualmente no hay ninguno en libertad. Están todos en cautiverio. Y el problema de esto no es el hecho de que estén todos en cautividad. Es que es un animal que lleva tantos años en cautividad y ha sido tratado genéticamente tanto por el humano, que es un animal que actualmente no sobreviviría en libertad. Es un animal que se le ha acostumbrado a ciertos tipos de alimentos y cierto tipo de rutinas y no sería capaz de sobrevivir en libertad por sí mismo. Y también os voy a comentar un poco cómo funciona la crianza del toro y su desarrollo y su evolución. Digamos que hay criaderos de toros por España en los cuales se cruzan con vacas y cuando nacen se les permite digamos crecer hasta su edad adulta en gran parte. Hay zonas en las que sí que se les torea de adolescentes digamos con 14 meses o así, pero normalmente se les permite crecer hasta la edad adulta. De hecho una vaca tarda 16 meses en gestar una cría de toro o una cría de vaca, da igual, una ternera. Luego la expulsa. De hecho los animales bovinos y ese tipo de animales tienen una forma bastante curiosa de criar los animales. El tema es que las jirefas también. El tema es que los crían en la placenta y una vez son perfectamente funcionales los expulsan. Y de hecho en el momento en que los expulsan se ponen de pie. O sea es que es una cosa increíble. O sea cuando si queréis buscadlo porque es una cosa que es flipante. Y el toro o la ternera tardan en desarrollarse 16 meses o 18 meses o algo así. Una vez tratado el toro como animal y el motivo por el cual no existe en libertad y el motivo por el cual no sobreviviría en libertad. Vamos a explicar, voy a explicar por qué existe. Por qué existe el animal. El tema es que es un animal que solo existe en cautividad porque se usa exclusivamente para corridas de toros y para la tauromaquia. ¿Qué pasa con esto? Que la tauromaquia se ha convertido en una tradición en España y esto lo que hace es que se críen toros para luego matarlos en la plaza. Y es que lo que pasa con el toro en cautividad y el ser humano decida que es lo que come hace que los ceben y los ceben y los ceben. Porque el toro que se mata en la plaza después se consume por el ser humano. O sea que es que es un animal que yo pienso que es un animal que no debería existir porque yo estoy en contra de la tauromaquia. Creo que no es un espectáculo que yo no disfruto y que no entiendo que se disfrute. Y hay mucha gente que dice que sería muy cruel, que es muy cruel la afirmación de que no debería existir. Que esto también pasa con los braquicéfalos que son un tipo de perros. Los perros que son como los bulldogs, los boxers, son braquicéfalos y de hecho haré un vídeo sobre los perros y la mutación genética. También se hace la afirmación con los braquicéfalos, que no deberían existir. Y por motivos diferentes. El tema es que yo creo que el toro no debería existir porque al final su única finalidad es divertir al ser humano. Y no sé, es que un animal que no sobrevivía en libertad porque lo hemos modificado genéticamente para que no lo haga, yo creo que no tiene sentido que exista. Y no es el simple hecho de que sea un divertimento para el ser humano. Y no solo es el simple hecho de que sea... Y no solo es el simple hecho de que es un divertimento para el ser humano. Es que es el divertimento del ser humano a costa del sufrimiento y la tortura del toro. Porque es que es un animal que en la correa de toros muere ahogado en su propia sangre. O sea, se le clavan estacas enormes y muere ahogado en su propia sangre. Y además, antes de salir a la plaza, se les droga y se les pega en el morro y están completamente a oscuras para que salgan completamente enfadados. Y no sé, me parece surrealista que la gente lo utilice como un divertimento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Creo que ha quedado bastante guay, creo que ha quedado bastante completo. Primera parte hablando sobre el toro, cómo es el animal. Y segunda parte hablando un poco de la tauromaquia y cómo se le trata y el motivo por el que existe. Y nada, me habían pedido este vídeo. Actualmente no tengo ningún comentario para hacer el siguiente animal. Así que si queréis que haga un animal en concreto, ponedme un comentario aquí abajo. Haré caso al comentario que pongan. Si no ponen ningún comentario, decidiré yo el animal del que voy a hacer el vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad un like que yo lo vea si os ha gustado. Y suscribíos. Y para terminar, quería hacer una pequeña reflexión sobre la tauromaquia. Porque yo entiendo que hay mucha gente que es taurina y así, pero yo soy antitaurino. Y no me gusta que se utilice el surgimiento de un animal como divertimento. Me parece muy, no sé, me parece muy sangriento, me parece algo totalmente innecesario. Creo que hay mil formas de divertirse que no sean haciendo daño a alguien. Y nada, pues este vídeo creo que está bastante guay. Creo que estaba y que lo haya hecho, porque hay mucha gente que a lo mejor de fuera de España que no saben muy bien la situación en la que hay aquí. Pero la realidad es que es, la realidad es esa. La realidad es que para mí es una brutalidad que no debería de existir. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Chao.